¡Hombre hola! Nos vemos otra vez las caras de nuevo después de dos semanas sin subir vídeo. Pero bueno, me tenéis que perdonar porque he empezado la universidad y he andado algo liado entre que volví de Montmeló de la Fórmula Student con mi equipo y las clases que he empezado ya tercero en la universidad pues he tenido poco tiempo para grabar algo. Pero bueno, ya hace dos semanas subí el último vídeo de Fórmula 1 que os lo dejaré en la descripción por si lo queréis ver. Y resulta que hoy me ha llegado una cosa que pedí pues a principios de septiembre o por ahí. Y la verdad es que me ha llegado hoy día 24 de septiembre, casi un mes después de haberlo pedido porque lo pedía a comienzos, han pasado como 20 días o así. Y bueno, es este paquete que me ha llegado hoy, me lo han dejado en el buzón, ni siquiera se ha molestado en subírmelo a casa pero bueno, voy a hacer el unboxing aquí en directo. Unboxing, sacarla de un plástico. Y bueno, aquí está, justo. Os lo voy a enseñar. Vale, muchos seguro que conocéis este logo. Pero es el logo del canal de Fons, que bueno, ya me lo han traído, la pedí, como ya he comentado, creo que el día 8 de septiembre, lo he mirado antes en el correo, pero se me ha olvidado apuntarlo. Y bueno, tiene varios modelos, este es el modelo más clásico, el del canal, con el casco en tonalidad rosa y bueno, el fondo en gris, que lo he pedido más que nada porque es la básica de su canal. Había otro logo que era en dorado, creo que era en dorado, también estaba muy chulo, pero bueno, como siempre ha puesto el rosa y el casco rosa y el fondo gris, pues nada. Me he cogido la camiseta gris, que habitualmente siempre llevo camisetas... Eh, se ha desenfocado. Habitualmente siempre llevo camisetas azules o negras y bueno, pues para pedirme otra azul oscura o negra, pues me cojo una gris, que no suelo llevar camisetas grises, pocas veces la llevo. Bueno, así cambio un poco. Y la verdad, el logo rosa, como tampoco llevo muchas cosas rosa, pues la verdad es que por cambiar un poco está bien. Vale, quería hacer un análisis de la camiseta, bueno, las camisetas que usan, ya sabéis que las imprentas estas de camisetas, pues compran camisetas que son monocolores, es decir, como si le cojo la camiseta por detrás, no tiene nada, la camiseta es gris. Pues como si cojo una camiseta gris y aquí le estampo la imagen o la imprimo. La camiseta es gris, no es blanca, habitualmente las camisetas full print, que se llaman, que son, bueno, se pueden imprimir por cualquier lado de la camiseta, por las mangas, justo aquí, por el cuello y demás, que son por ejemplo las que utilizan los equipos de fútbol o así que se me ocurra, pues algunos equipos de Formula Student las llevan. Pero habitualmente esas, si son de algodón, si no es tejido deportivo, si son de algodón como esta, pues tienen que ser blancas, porque sobre algodón negro no se puede imprimir. Y bueno, esta es gris, así que es estampación. Hay estampaciones que están bien, como esta, pero a esta se le va el color. Por ejemplo, esta me la hice yo, pero es en el Spreadsheet. Spreadsheet, la verdad es que Spreadsheet tiene más calidad, yo creo que de todas las que he probado es la que más calidad tiene. Esta se nota que, bueno, esta tiene menos calidad, es, bueno, me recuerda a la de Mini Drivers, es como si hubiesen planchado aquí la imagen, pero bueno, no es un planchado muy de esto que casi no se puede doblar la camiseta luego. Esta se puede doblar bien, y bueno, no es muy exagerado el planchado que le han hecho. Incluso tiene un poco, no sé si es planchado, ya es que han puesto el color por encima, pero bueno, esta al final en un tiempo se termina yendo el color y demás. Así que bueno, calidad, pues podría ser mejor, ya os digo, las mejores para hacer tus propias camisetas. Además, por ejemplo, la que yo tengo, que apenas se nota que es estampación, porque no es estampación, yo creo que es teñido ya la camiseta, pues es la de Spreadsheet, pero bueno, ha elegido Tearspring para las camisetas, y bueno, pues solo se podía pedir ahí. Podría haber cogido el casco y hacerme una camiseta, pero bueno, no lo veía yo ético eso. Así que nada, lo he pedido por la tienda de Fons, que se llama Formula Fons Shop, que la tendréis en la descripción. Y bueno, esta es la camiseta básica, la camiseta, bueno, la más cutre que hay, es una talla M, y bueno, marca Gildan, ¿sabes? Hay distintas marcas de camisetas, que JK, creo que es otra y demás, y bueno, la compran por mayor e imprimen. No sé, esta la veo normal, la verdad es que la calidad de la camiseta, hay creo que tres calidades, o dos, que es la Premium, que te vale casi 30 euros, y esta que estaba por, lo tengo aquí apuntado, 14 euros. La camiseta normal con el logo este son 14 euros. Después tiene otro diseño, que es el diseño de un pequeño Lance, que sale Lance Stroll con, bueno, la cara, y demás, que ya me gustaba menos, porque podría ser una camiseta de Fons, como no. Así que bueno, si me tengo que comprar una camiseta de Fons, pues la que diga que es de Fons, no la que parece que es de Lance Stroll. Pero bueno, además que Lance Stroll tampoco es un piloto, que me ilusioné mucho llevarlo en una camiseta, para que nos vamos a engañar. Además, tampoco creo que sea legal eso de poner la cara de la gente en las camisetas. Bueno, si lo haces así de estrange, sí, pero no creo que venga Lance Stroll y te denuncie. Bueno, que a Daco, a Daco, por ejemplo, los minis, las figuritas que hacía, pues creo que el abogado de Max Verstappen le dijo algo por ponerlo, y tuvo que cambiar e incluso quitar los logotipos de las marcas. Lo digo porque los minis que hacen en 3D, pues ya no tienen los logotipos. Yo tengo ahí a Daniel Richardo, que sí tiene los logos de Red Bull y demás. Bueno, tiene estos dos modelos. Después se puede pedir este logo y el otro modelo que tiene, en sudadera, pero la sudadera se te va ya a los 50 euros, y me parece un poco exagerado. Incluso para un modelo de FONS. Después, la camiseta Premium, la buena, te sale por 30, ya lo he comentado. Tiene otra camiseta, que es una camiseta en pico de V, como si fuese así. Que esa te vale un pelín más cara, que son 20 euros. Y después tiene una taza, que la taza te sale, según tengo aquí apuntado, por 12 euros. A esto, a estos precios que he dicho, después hay que añadirle 5 euros de gastos de envío. 5 euros de gastos de envío básico, porque creo que el Express te sale mucho más caro. Como 3 veces o por ahí, pero no sé. Lo estoy hablando sin saber porque no me acuerdo. Pero bueno, si es poca la diferencia, sí merece la pena pillarlo, pero si no, bueno, te toca esperar 20 días. Yo ya pensaba que no me iba a llegar la camiseta, porque ha tardado en llegar. Y bueno, lo pedí el día 8 de septiembre. No, no, miento. El 4 de septiembre la pagué, la compré en la tienda. El 8 de septiembre me dijeron que ya la tenían impresa. Es decir, ya le habían puesto el casquito aquí, en el torso. Y después me llegó, me ha llegado el 24 de septiembre y me dijeron que me llegaba entre un periodo del 17 de septiembre al 25 de septiembre. Así que han estado un poco justos, que digamos. En envío, lentos. Yo a esto le daría mala nota. En calidad, pues calidad las he visto peores. Así que le voy a poner un 6. Un 6 a la calidad de impresión que tiene. Incluso si la miras un poco de cerca, pero yo ya creo que es del diseño. Se ve como discontinuidades. Como que esto no es una línea recta, ¿sabes? Incluso puede ser, no sé si es de la impresión, o es del teñido, o es del propio logo, que yo que sé, ha hecho mal el PNG o algo. Lo ha impreso en mala calidad, Fons. Pero bueno, se ve como a trompicones. No sé si alguien más ahora ha pedido una camiseta o he sido el primero en pedirla, pero bueno. Está bastante chula. Mañana o pasado la estrenaré. Y nada, comentaros que tenéis la tienda de Fons en la descripción. Y bueno, voy a ponérmela para que me la veáis puesto. Bueno, pues ya la tengo puesta. Me voy a subir un poco así para que me veáis. Bueno, pues la M me está bien, ¿sabes? Soy una persona delgada, pero bueno. Me está bien la M, así que no usan M's americanas o L's, ¿sabes? Hay M's que parecen L's. Luego yo tengo polos, por ejemplo, los polos del equipo que pidieron este año. Una M. La camiseta me está bien, la M me está justa. Incluso la L me vale. Pero el polo, el polo es una cosa exagerada. Me queda como si fuese un faldón. Eso es porque es una M americana. Las tallas americanas son más grandes. Las tallas chinas son más pequeñas. Y las tallas europeas son a las que estamos acostumbrados. Porque yo soy de Europa. Pero bueno, esta es la camiseta. Me queda bastante chula. Así que nada. Logotipo. Yo porque quería la camiseta en gris. Cambiar un poco los colores. Y porque es el color oficial de Fons y demás. Pero la camiseta en dorado, la verdad es que está muy, muy chula. Si me tuviera que pedir otra, antes que la del Ancestrol, me pediría el mismo logo, pero en dorado. El dorado, además, los colores de las camisetas son muy bonitos. Incluso, bueno, parece un pelín más cara la camiseta. Pero creo que se te va como a los 20 euros o por ahí también. Pero bueno, yo lo cogería porque está chulo. Está chula el logo en dorado. El logo en rosa también está bien. Incluso esto lo podía pillar en blanco. Creo que la camiseta en blanca o en negra también. Pero bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, la tienda de Fons en la descripción. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.